Voy a llamar adelante a Mary, por favor. Me llaman al frente sola y primera. ¡Ah, Dios! Mary, un desafío muy difícil que requería una concentración única. Y la tuviste. Buenos sabores, buena presentación. Te ubican en la próxima ronda de Masterchef Celebrity. Mary pasa a la quinta semana, a la quinta ronda, Mary. Soy una persona que me cuesta mucho concentrarme, así que para mí esto es un mérito personal, de verdad. Así que, gracias.